Ahora vamos a ver la opción de eliminar un correo. Para eliminar un correo podemos hacerlo de dos formas. Primero, seleccionamos el correo y nos damos a la opción eliminar. También podemos eliminar ese correo seleccionándolo y dando un clic derecho. Y otra opción de eliminar. El correo se ha eliminado y se ha ido a la bandeja de eliminar.